En pedazos, así quedó una camioneta involucrada en un accidente de tránsito junto a un camión, hecho suscitado cerca del mediodía de este miércoles en el kilómetro 7 de la vía Colisa-Montecristi. Tras este siniestro, falleció Indira Mercedes Pincai González, de 22 años, conductora de la camioneta, mientras que el chofer del furgón resultó con heridas y fue trasladado hasta una casa de salud de Manta. Los familiares no encontraron consuelo ante lo suscitado a una joven estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví. Las causas que generaron este accidente de tránsito son objeto de investigaciones por parte de agentes policiales, quienes mantienen una hipótesis que debe ser indagada, más aún, por las versiones de testigos. Se ha podido determinar con datos preliminares que se están realizando trabajos de mantenimiento de la vía. Y que pasa que hay unos huecos y parece que el camioncito no supo esquivarle y rebotó y perdió vía. Y esa camioneta negra venía por el otro lado y se impactaron. ¡Bloom! ¿Fue frontale? Sí, frontale. El accidente de la vía Colisa-Montecristi fue el segundo registrado en Manaví, ya que también este miércoles en Porto Viejo, Oscar Carmelo Giler Ponce, de 49 años, y oriundo de la localidad de Valdés de Rocafuerte, murió luego de que la motocicleta que conducía colisionara con una camioneta.